Dicha selección es para doblar al español personajes de la película Aberration, rodada recientemente entre la línea y Gibraltar. El doblaje se realizará en estas semanas en la línea de la Concepción. Los interesados deben enviar un correo electrónico con los datos personales del participante, nombre y edad. Deben cabezar el correo con una autorización del tutor del menor, autorizando a participar en dicho casting. La duración de la grabación, que se envíe, no deberá exceder del minuto de duración. El texto a enviar a este primer casting de voz será libre y el correo donde deben enviar la grabación es proyectoaberration.com. A la atención de jefa de casting, Eva María Prieto.